El trabajo de un policía, hay que ser honesto. Soy un servidor público y sirvo a la ciudadanía. My name is Juan Orozco Álvarez, at your service. Soy un traductor e intérprete en seis idiomas. Ya me convertí en estudiante autodidacta. Por eso yo los invito a los muchachos. Díganme ganas, todas las supermercidas me las ha dado a México. Como México no hay dos, necesitamos sacar a México adelante. Es necesario, tenemos que seguir avanzando. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx